Si este vídeo llega a 200.000 likes Haremos la segunda parte de cómo sería la vida si todo fuese Among Us Absolutamente todo Todo, todo, todo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He visto una taza de chocolate en la fregadera sin lavar Creo que ya sabemos quién ha sido Yo voto por Skip ¿Qué? Pero si no he hecho nada ¿Qué pruebas tenéis? Para una vez que lo pongan en lavavajillas Nico no ha sido impostor ¡Has sido tú! ¡Nos has engañado! No es lo que pensáis ¿Vale? Estaba haciendo una taza Que me tocaba de limpiar el ventilador Porque estaba lleno de hojas No sé a quién pone hojas ahí Pero bueno Vale, vale, vale Muy bien Pues vayámonos Vamos entonces Menos mal que no se enteran mucho del Among Us Mister Burrito De momento nos está saliendo muy bien Vale, siguiente tarea Activar la alarma de Nico Vale A ver, alarma Perfecto ¡Papá! Por favor, ¿me traes jabón del baño de invitados? Es que estoy haciendo una taza de limpiar los cristales No está en mis tareas, eh Pero bueno Te voy a ayudar Venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! A ver que me toca Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, os explico Mi padre entró al baño de los invitados Y salió Yo volví a entrar Y estaba en todo el papel de váter tirado por el suelo ¿Qué dices? Nessi, no le creas No le creas nada He sido engañado Yo solo fui a buscar jabón Que me había pedido jabón o algo así No le creas No he sido yo No he sido yo ¿Pero qué dices? Si no hay ninguna taza que utilices jabón Eso es lo que diría el impostor Yo también creo que es posible viniendo de ti Os vais a arrepentir de esto Eso también lo diría el impostor ¡Te voto! ¡Sí, te votamos! Vale, veamos cuál es el mensaje ¿Pacheto? ¡No era impostor! ¡No, no era! ¡Mister Burrito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Voy a hacer el mitería de ordenar los valores de fútbol ¡Perfecto! ¡Estaba así cuando lo vi! Vea, que llega el mensaje de Nico Buah, esto ha sido súper fácil, eh, Vanessa Esta partida es nuestra Nico no es impostor ¿Ves a la mamá, Nico? ¡Sí! Es nuestra ya, es nuestra Vamos, un pequeño empujacito y ya está Y ya está, vamos ¡Wooow! 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 ¿Cómo nos ha engañado la mamá? Nos ha estado mirando con un espejo así Sí Cuando le hemos ido a atacarle ¡Halo! ¡Hemos perdido siendo dos contra uno! Dos contra uno y perdemos ¡Pfff! Nico, Nico Traigo las tareas que nos ha asignado la mamá ¿Qué tareas? Pues mira Esta Luego esta Luego esta ¡Ostras! Luego esta Esta, esta, esta ¿Te ha quedado claro? ¡Halo! ¡Pero que morro! ¡Si estos son imposibles de hacer! ¡Uy! No serás tú un impostor Y por eso no puedes hacer las tareas ¡No, no, 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 no! ¡Claro, claro que no, no, no! No lo voy a hacer ¿Y la mamá que está haciendo entonces? Está allí Revisando todas las cámaras de seguridad Así que pongámosles en marcha A hacer tareas Los scripts de Mongal Los hacen cada vez más complicados Bueno Menos mal que no te toca la tarea De los cables de colores, Nico Yo voy a hacer esta ahora ¡Oh my god! Me voy a volver loco Aquí con tanto cable ¡Oh my god! Y aún nos queda, Nico Como 100 tareas más A ver si hacen bien las tareas Uno controlado por aquí Y el otro Vale Controlados A ver Me toca la tarea de colgar la ropa ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He visto a Nico Con toda la ropa que tenía que colgar Tirada por el suelo Tiene que ser el impostor Es que con esta skin de Among Us No veo nada Yo esquipeo Hombre, no creo No creo Yo he estado revisando las cámaras Y estaba cumpliendo con todas las tareas Se le habrá caído sin querer Pobre Esquipeo Vamos a esperar que acaben todas las tareas Y luego Me toca la tarea de los gameplays Esta es mi tarea favorita ¡Oh no! Este skin no me deja escuchar los cascos No des un paso más Yo no soy tarea ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Es la mamá! Me estaba mirando muy sospechosamente Se me ha acercado pasito a pasito al límite ¿Qué tienes que decir Vanessa? Yo simplemente iba a hacer mi tarea De limpiar la pantalla del ordenador Acercar sospechosamente Eso no es una excusa válida Para mí es Nico Eres tú Nico No es El impostor ¡Gracias!